En el mundo está lleno de cargosos y pelotudos, por todos lados, por la calle, por la vereda, en los andenes, en todos lados. En las fiestas, por ejemplo, cuando te cae el tipo que se cree un grosso, que entra, viste, como, ah, acá llegó la fiesta, acá llegó la fiesta, llegué yo. Y entra y te empieza a contar lo grosso que es, la vida que lleva, él siempre tiene más cosas y más lindas que vos, él es un vivo bárbaro. Te dice, ah, tenés que poner un aire acá, porque yo en mi casa puse dos aires con wifi y sí, tiene un LED también. O por ejemplo, te dice, ¿qué tenés, ese celular? Sí, sí, no sé, tengo este celular. No, ¿por qué no te compras el iPhone 20 con 80 núcleos y también te limpia el culo? Lo que sé yo, hermano, vos estás acá porque sos un pollerudo, porque te trajo tu mujer sin ni amigos tenés. A ver, flaco, tenés menos amigos que Trump en una merienda con mexicanos, o sea, date cuenta, hermano. También, tenemos la minita que no para de hablar. No para. No para. Es esa mujer que no para de hablarte, te nombra a la gente como si fuera que las conocés, Jorge, Roberto, qué sé yo, quiénes son, tu amiga me garcha, no sé quiénes son. Cuenta su vida como si fuera una aventura mágica y es más triste que ver a Trapito con hipoglucemia.